Aquella vez Te vi besarte más, mi amor Te juro que Siempre te esperaré No olvidaré La luz de tu mirada, amor Recuerda que Yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel Que desvanezco entre tus labios de amor No miento cuando digo que Que yo por ti daré la vida, mi amor Porque yo Quiero cambiar el mundo de los dos Por favor Dime que te amas Como te amo yo Carabalí Lo exótico No olvidaré La luz de tu mirada, amor Recuerda que Yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel Que desvanezco entre tus labios de amor No miento cuando digo que Que yo por ti daré la vida, mi amor Porque yo por ti daré la vida, mi amor Por favor Por favor Dime que te amas Como te amo yo La luz de tu mirada, mi amor Porque yo brasileño Que yo tu mirada, mi amor Por favor Y cuando me tocas la piel Y cuando muera Mys Dime que te am teammates Por favor, dime que me amas como te amo yo